Vamos a ver cuál ha sido la actuación nuestra del sindicato CGT durante estos tres o cuatro años de lucha o de reivindicación enfame. Lo más actual ha sido la firma del convenio que en nuestro caso no lo firmamos, por varios motivos, sobre todo por las propuestas que nosotros hacíamos que no se nos aceptó realmente ninguna o no se nos tuvo en cuenta por ser un sindicato minoritario en número de representantes. Lo último que pasó en la última reunión que sí que estaba en la negociación muy abierta, no sé si lo recordáis, y de repente en julio se firmó casi sin darnos cuenta. Pero bueno, eso es algo que la gente debe saber. Sí, luego también porque se tenía que haber hecho una asamblea general de trabajadores y no se hizo esa asamblea. O sea, si hicimos un referéndum, pero el referéndum queda así muy, no sé, como falta de algo, falta de que la gente se expresara. Pues que tú llegas y te dicen una cosa, sí o no, y ya está. Pero yo creo que una asamblea de trabajadores hubiera sido lo más adecuada para que los trabajadores hubieran lo que no. Sí, además el referéndum se presentó como sí a esto y no a seguir negociando, pero a las malas con la empresa. Entonces, claro, a la gente si le presenta el sí a esto y no a es posible que empeoremos, pues claro, todo el mundo al final dice, pues claro, pues sí, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y eso con una asamblea exponiendo ideas, todo el mundo, pues quizás se pueda solucionar, claro, que para eso es la asamblea. Sí, lo malo fue que la empresa, y bueno, la empresa y los compañeros fiscalistas comentaban, presionaban a la gente diciendo que si no aceptamos estas condiciones de convenio, nos llevamos al sector, por lo que íbamos a perder condiciones laborales, condiciones salariales. Entonces, claro, bajo esa presión era o acepta esto que hay o que viene el codo. Sí, porque además a la gente esto es como un poco cuando pasa en la tele, ¿no? Claro, a la gente le dice el convenio nacional o el convenio del sector y tampoco sabe, porque muchas veces nosotros lo hemos tenido que leer varias veces porque ni siquiera teníamos claro cuál era ese convenio. Porque es un convenio así como, bueno, hay que leérselo bien. Y claro, la gente no se lo lee y es un, bueno, pues lo que dices, ¿no? El coco, ¿no? Me ha tenido en cuenta que la última asamblea fue el tema de que también se han avanzado y se planteó un parón en el vuelve que enseguida la empresa echó hacia atrás y conseguimos una subida salarial, que solo fue con el avance y seguimos de los pagos de la huelga. Sí, es como intercambiar el miedo, ¿no? El miedo que siempre tiene la empresa, pues, hacerlo al revés, ¿no? De darle todo el miedo de, oye, no, no, ya no tengo miedo, ¿no? A partir de ahora estamos, estamos para lo que surja. Es que yo creo que el comité debería perder el miedo ese a reivindicar lo que realmente nos merecemos. lo que realmente quieren los trabajadores. Somos nosotros los primeros que tenemos que implicarnos. Una vez que llegamos nosotros, pues a lo mejor cambia la actitud de los demás compañeros. que quieren y están, pues, bueno, ¿cómo? Es mi manera así un poco de pensar. Es una cosa que hay que dejar muy claro. A nosotros, como a los sindicatos CGT, siempre se les acusa o se les pone como de extremo, muy anarquista, reivindicativo, pero los lotos, ¿no? Que pueden hacer una huelga, y es lo que te acabas de decir. No exactamente eso, ¿eh? Nosotros queremos que la gente entienda que podemos hacer las acciones sindicales que veamos oportunas. Vídeo, prensa, reivindicación, no sé, pancartas, lo que sea, con tal de que la gente, en fin, se sienta representada. Es que la empresa nos dé lo que a nosotros nos pertenece. No que nos giten como de aquí hasta ahora, que me están quitando de nuestros derechos y no han estado a todos los derechos. De hecho, lo que planteamos en el convenio, que fue el FAS, que para la gente joven a lo mejor no lo tenía muy claro, y era el porcentaje ese de los beneficios de FAME, que fueran destinados a cada partida, ¿no? Eso, acordaros que lo pensamos porque ese porcentaje, si la empresa tenía beneficios, todos los trabajadores aseguraban un porcentaje sí o sí. No iba todo a convenio a ver si de los beneficios sacamos. No, no. Lo pensamos que de la parte de los beneficios, tú ya destines un dinero para mejorar los trabajadores. No que me des el dinero en nómina, 30 euros, 40 euros. No, no. Vamos a hacer un fondo social para que sea lo que está adelante, ¿no? Que tú lo has vivido. Sí, sí. Eso antes funcionaba y tal. Y si sacamos cuentas, a lo mejor la realidad no supone una cantidad para mejorar los trabajadores, porque es que allí, bueno, yo no tengo hijos pequeños ni nada, es que tienes hijos que te paguen los libros del colegio. Incluso por problemas mentales, gafas... La madre, hoy en día que se le llena una empresa tanto a la boca de conciliación familiar, se ayuda a la familia, no se ayuda ni con el tema de los horarios, ni con el tema de muchas cosas, ni vacaciones, ni asuntos propios... Se ayuda a sufrir, y se ayuda a su manera. La empresa mira uno por los trabajadores, ahora pues no hablamos que todos somos números, no hablamos más que hacer números y ya está, y... Y el capital humano no se cuida. En la vacaciones sabemos que hay otro problema, sobre todo en el almacén. Sí, sí. Que están fuera del convenio, que siempre hemos dicho que se le miran en el convenio, ni que nos quedé de palabra, que no íbamos aquí en el almacén de Santomera, y julio y agosto, y luego te sacan por ahí las estadísticas, y las estadísticas Disney, que la empresa no puede ir. Hablando de estadísticas y de lo que no está metido el convenio, lo que no está metido el convenio en estadísticas del Naso, los paremos estos que utilizan muchas veces para justificar los despidos, que habíamos cuantos, que bueno, se puede extender la idea de que es por otra razón, pero realmente las que utilizan las empresas son los manejos de baja productividad, por las líneas, por eso es lo que decían. Yo puedo hablar del cliente, que a mí sí que a pesar de ser un departamento muy estresante por el número de llamadas, a mí me controla la llamada, el número, nos controla por medio de grabación cómo actuamos ante los farmacéuticos, nos enfrentamos a posibles acciones incluso. Es muy importante que los trabajadores estén concienciados y estén a gusto, porque se trabajaría mejor, y se estaría mal a gusto y habría otro ambiente, porque a la larga hay un ambiente muy enraquecido y están muchos trabajadores por ahí por la pasilla, y la mayoría con el que hablen está en contra del comité que hay ahora mismo, del comité que hay actual. Lo que pasa es que, como han creado los miedos, pues ahí estamos. Mucho es el problema de los sindicatos, porque enfocan la representación de los trabajadores como acciones sindicales. El que es miembro del comité y no representa a su sindicato, representa a todos los miembros de la empresa, y eso lo discuto yo con la mayoría de nuestros compañeros en el comité, que ellos defienden a sus afiliados a los que representan, tú eres miembro del comité y defiendes a todos los trabajadores y te debes a todos. Tienes que dar la información a todos y compartirlo con toda la plantilla. No puedes defender a un número determinado de personas porque paguen la cuenta sindical. Que no se entienda cómo no firmar el convenio porque no nos manda subida salarial ni el FAE. El FAE es un 0,8% del beneficio, que no es demasiado, y la subida salarial es de antaño. Que la gente tenga claro cómo se identifica con nosotros, porque es importante que no nos vean como siglas, que no nos vean ni como sindicalistas, sino como el enlace sindical entre la empresa y ellos, y que sepan que vamos a contar mucho con su opinión, por descontado, con asambleas. Nosotros no podemos convocar una asamblea si no es con una mayoría del comité. Si nosotros tuvieramos mayoría, ojalá, podríamos convocarla. Pero bueno, que sepa la gente que sea una de nuestras ideas municipales. Darle la opción a la gente que nos diga al comité, por medio de la asamblea, qué es lo que quiere que hagamos. Yo desde aquí quisiera hacer un llamamiento a la gente joven, y que se animara a entrar en esto, y que no podemos estar en la cárcel y con miedo. Ellos son el futuro de esto. Yo creo que llevo aquí 42 años, y tengo 57, y estoy aquí, haciendo seguramente más por ellos, que ellos por ellos. Pues tú no te llevas dinero por esto, ¿no, Antonio? Sí, no, no, no. Ni que estás aspirando a un puesto mejor. No, 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 es todo lo contrario. Ni que metas a tu hijo. No, 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 no. ¡Valear! ¡No! El g burned. ¡Valear!